Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro tienen una nueva carta debajo del brazo para suprimir a la disidencia sin peros ni miramientos. La ley contra el fascismo que fue aprobada por la Asamblea Nacional Chavista sanciona con prisión cualquier expresión a favor del liberalismo o cualquier consigna crítica al régimen. Como es la presentación de la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Ello en atención de lo que han sido los últimos 25 años en Venezuela donde se han manifestado expresiones y acciones de organizaciones, partidos de un tilde francamente y abiertamente fascista. Irónicamente la misma regulación diseñada por el régimen es una expresión inequívoca del fascismo. Pastilla de Memoria presenta en esta entrega los orígenes y la expansión del verdadero fascismo. Aquel que se llevó a un continente a la guerra bajo la exaltación del nacionalismo y los politiqueros. Yo le entregué a través de la vicepresidenta ejecutiva un proyecto de ley. Para convertir en ley de la república y además con carácter orgánico la decisión soberana del pueblo de las cinco preguntas. ¿Qué bien recordamos sobre los derechos históricos de un pueblo pacífico, patriota y guerrero como el pueblo de Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba? ¡Indiscutiblemente venezolana! Lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek el Aysami, que él dimitió como ministro. El señor Jordao Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. De una cochinera, donde habían nueve cochinos, bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país, tendría una fortuna de más de cuatro. Ni seré jamás títere, ni muñeco de nadie, solo de Silvia, muñeco de Silvia, el muñequito de Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa. La existencia de un tumor abscesado, con presencia de células cancerígenas. Pastillas de memoria son presentadas por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería. Obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza. La que compraste ayer. La segunda mejor. La que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Careles Bustos y su novela, La vida es el mismo infierno. La cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro, Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Univia Sifontes y su libro, Destrucción de un país, para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar. Una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera. Un libro del doctor Danilo Tegler. Existen personas que dicen que la historia tiende a ser cíclica. En este caso podría ser así, puesto que el fascismo surgió de la mano de un socialista que aprovechó la inestabilidad del periodo de entreguerras para construir capital político y posicionarse como dictador. El reino de Italia fue el primer país en ver el ascenso del fascismo con la llegada de Benito Mussolini al poder a principios del siglo XX. Este socialista convertido en fascista se apalancó en el descontento generalizado y la inestabilidad política para ganar terreno. En el artículo 1, esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente, en su artículo 4, define ¿Qué se entiende por fascismo, neofascismo y expresiones similares? Fascismo, postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios. Mussolini prometía un régimen totalitario para solucionar los problemas de los gobiernos democráticos mediante el empleo de la fuerza y la supresión de la disidencia. Después de su victoria, el Estado ejerció control absoluto de la sociedad en público y privado. Aquello se debe a que el fascismo es un sistema totalitario que busca el control absoluto del régimen sobre sus ciudadanos, se desprecia la democracia liberal y se promueve la idea de que el líder supremo encarna la voluntad del pueblo. En este día, de que el pueblo se manifestara de manera magnífica en referéndum consultivo, logramos sentar cara a cara, face to face, al presidente de Guyana que se negaba a dialogar con Venezuela. También se promueve un nacionalismo extremo que exalta la superioridad de una nación para justificar expansiones territoriales o acciones bélicas. Criticar al sistema no solo es ir en contra del régimen, sino también implica traicionar a la nación. Alemania siguió a Italia con el surgimiento de un movimiento similar. Adolf Hitler capitalizó el descontento popular y la inestabilidad económica que dejó la derrota en la Primera Guerra Mundial para presentarse como un líder capaz de restaurar la grandeza de Alemania. Y la posición que he mantenido como jefe de Estado de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia como instancia para dirimir la controversia sobre la Guayana Ezequiva. 75 años de una posición sólida, firme, argumentada, sustentada, justa, equilibrada, legal en el plano de la legalidad internacional además. Legal, basada en el estatuto de creación de la Corte Internacional de Justicia. Venezuela participó con el gobierno del general Isabel Nangarita en los debates que dieron como resultado la fundación de la Corte Internacional de Justicia y siempre dejó por escrito su posición sentada. Y desde esa época hasta nuestros días, nuestra posición ha quedado por escrito, en documento legal y de manera verbal, en intervenciones diversas de nuestros jefes de Estado más allá de las posiciones ideológicas o políticas de 75 años de historia de nuestra Venezuela. El Partido Nacional Socialista compartía muchas características con el Partido Nacional e Fascista incluyendo el nacionalismo extremo, el gobierno de un solo partido y el dominio absoluto sobre la vida pública y privada. La Segunda Guerra Mundial vio a ambos regímenes perpetrar atrocidades contra la humanidad en nombre de la patria y el partido. Millones de personas fueron asesinadas sistemáticamente por razones religiosas o políticas, así como por ser de minorías consideradas incómodas. Esto, como dijo Marx, primero como forma de tragedia y luego como forma de farsa. Debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final, porque ahí está nuevamente el germen de la violencia, del odio, del exterminio. Si algo tenemos que buscar en el origen del fascismo, que es la desigualdad, es la apología de la violencia y la muerte, es el supremacismo, el creernos superiores, distintos, no solamente entre los seres humanos, sino entre los Estados, el autoritarismo, el delirio imperial de querer conquistar en nombre del supremacismo, la supresión de la política como el único mecanismo y medio para dirimir conflictos y diferencias, la antidemocracia, la apología de la guerra, el clasismo, el racismo, la cultura de odio, la cultura de la muerte, el desprecio por la igualdad y la convivencia, tienen génesis en el sistema capitalista. Hay que decirlo abiertamente porque es la verdad. No en vano el origen del fascismo fue para combatir al comunismo. Ahí está la razón ideológica verdadera. Y por eso nosotros hemos pedido que se elimine cualquier forma de expresión, concepción político-ideológica que dé origen a este tipo de acciones y comportamientos. Tanta fue la devastación dejada atrás, que tras la guerra se implementaron medidas para impedir, como proscripción de partidos fascistas y la prohibición de ciertos símbolos, para prevenir el resurgimiento del nacionalsocialismo a lo largo y ancho del continente. Esta ley contra el fascismo, contra el neofascismo y expresiones similares busca complementar la ley de partidos políticos, pero busca también complementar y desarrollar una ley constitucional que fue aprobada en el año 2017 por el Poder Constituyente, que es la ley contra el odio, por la convivencia y por la tranquilidad pública. De alguna manera se convierten en el escudo y ahí pedimos la colaboración de ustedes para la aprobación de esta ley y que sea el escudo protector de Venezuela frente a esta forma de odio, violencia y muerte. Otro capítulo que vivió Venezuela en el año 1984 y quiero pedir especial atención a este evento. Una secta, tradición, familia y propiedad. Una secta de jóvenes diabolengo, de grandes apellidos de Venezuela, de familias blancas, de familias anticomunistas, que tenían además formación paramilitar, fue proscrito por el gobierno y el presidente Luis Herrera Camping. Y recordamos el allanamiento que se hizo en su sede, en una casa del Country Club. Porque allí se planificaba el asesinato de Juan Pablo II durante su visita a Venezuela. ¿Y quién fue el organizador de esta secta? Alejandro Peña Exclusa, connotado terrorista, que luego se vino contra la revolución bolivariana y el comandante Hugo Chávez. Pero allí también, a pesar de que han borrado las huellas, allí participaron dos jóvenes de la época, de esos apellidos diabolengo, de familias blancas, militante del nazismo, Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky. Aunque el fascismo perdió su relevancia como movimiento, su credo del control absoluto de la población y su presión violenta de la crítica en nombre de la grandeza nacional, sigue presente en algunos regímenes autoritarios. Pastillas de Memoria fue presentada por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número uno en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer, la segunda mejor, la que compras hoy, mañana, puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela, La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zayda Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Univia Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Donmar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Traducido por Jott de los libros L manger lenk TEN TEN CLI